Hola, buenos días. Aquí estoy de excursión con Snow. ¿Dónde está Snow ahí? Guapú. ¿Quién es este perro? Pues ni idea. Pero he bajado del coche y se ha venido conmigo de excursión. Se conoce que me ha visto que llevo un bocadillo. Le gusta el pan. Y después voy con este, que en algún momento es para comérselo. Y todavía no estoy bien. Pero hago caso a Nuria, que dice que cuando estás acabando de salir de una gripe, lo mejor es ir a a la montaña y dejarla allí. Pues bueno, vamos a ver si la dejo aquí o no. ¿De qué va este vídeo? Mira, este vídeo va sobre el rechazo. Que el otro día se hizo viral un vídeo de una persona que decía, es que me han rechazado porque soy trans y eso es transfobia y no sé qué y tal, y para aquí y para allá. Y me generó cierto debate interno y estuve pensando. Y también hace poco un paciente me dijo, es que ¿por qué me ha rechazado esta persona? En Tinder, ¿no? Y también se generó un debate sobre Tinder y demás. Total, o sea, Total, mira Snow ahí. Se llama Snow porque lo he visto en la chapa, ¿eh? Tiene chapa. Luego, cuando vuelva al pueblo, si viene conmigo, llamaré al teléfono. Tiene ahí en la chapa. Pues si dices que me han rechazado, claro, esto me ha dolido mucho. Yo le decía, sí, sí. O sea, lo del rechazo duele. Pero tenemos derecho a rechazar lo que nos dé la gana. Y tenemos derecho a elegir a una persona por las prioridades que nos dé la gana. Yo qué sé. Algunas te pueden parecer más estúpidas que otras, pero son tus prioridades a fin y al cabo, ¿no? Pues algunas personas buscan a alguien con el color de los ojos azules. Que sea alto y rubio. Que sea, yo qué sé, bajita. Que tenga muchas curvas o que no tenga curvas. Conozco a uno que le gustaban las chicas sin nada de curvas. Súper, 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 súper palillo que decía él, ¿eh? Pero, oye, cada uno al final tiene derecho a sentirse a gusto o a desear o a preferir unas características determinadas. O sea, físicas, psicológicas, de una intención sexual, lo que sea. Entonces, que tú, y esto es muy importante, que tú quieras estar con alguien no te otorga el derecho de estar con esa persona ni esa persona la obligación de estar contigo. Pues faltaría más, ¿no? Entonces, ¡buah! Yo quiero estar con Gina Jolie, pues venga, que esté conmigo. Y hay que tener cuidado porque cómo interpretamos esa negativa o ese rechazo, pues nos puede condicionar temas de autoestima, etcétera. Y ahí estás, ¿no? Es que me especan cada curva el tío. Pero no se deja tocar. Espera, ahora tengo un curso de camiones, tengo que mirar si voy por el sitio adecuado. Sí. Bien. Porque ahora empiezo a bajar esto. No me extraña a mí que baje. Bueno, es que he dejado a Ali en un cumpleaños. Y digo, pues mira, mientras está el cumpleaños, yo voy a dar un paseo por aquí. Entonces, se llama el Plan de Saint-Tiers. Y teóricamente hay unas minas por aquí. A ver si las encuentro. Si no me pierdo. Bueno. Y una zona de picnic. Jeje, donde vamos a hacer picnic el Snow y yo. Bueno, pues seguimos con el rechazo. A veces somos demasiado tremendistas. Oye, pues te rechazan. Pues claro que sí. Pues no pasa nada. Será que no ha rechazado tu agente? Le decía a este cliente. Pues sí, pues sí, la verdad es que he rechazado. Porque a mí no me van este tipo, este tipo, este tipo, los que piensan así, los que son de este partido político. Pero ese rechazo no significa que tú no tengas valor, sino que simplemente no encajas con esa persona. Oye, y está muy bien que esa persona te lo diga rápido y de primeras. Porque así no te haces ilusiones, no trabajas la relación y no te encuentras con una decepción incrementada por el cariño que hayas cogido a esa persona. ¿Sí? Entonces, si tú ya ves claro que... Ya, es que mira qué vista. Si tú ya ves claro que con una persona no vas a ningún lado, pues no empieces, no empieces. Si empiezas y te aparece ese dato en un momento dado y ves que ese dato para ti es un innegociable, sea el color de los ojos, porque yo llevo valentías y se las ha quitado, sea su orientación sexual, sea su género, su orientación de género, su ideología de género, su ideología política, es de derecha, de izquierda, todo lo que sea, lo que sea. Pues oye, no pasa nada. Las cosas no hay que forzarlas y todavía menos una relación. Y además, hay como dos tipos de prioridades. Hay las esenciales y las accesorias. Las prioridades esenciales han de ser compartidas. Siempre. Sí. Yo digo, ¡Ay, ya cambiará! No, no, no. Ya de saque, compartidas. Si para ti una prioridad esencial es tener hijos y para la persona que has conocido no, pues ya no, ya sabes que no sigas. No, pero cambia. Que no, que no sigas. Anda que no ha atendido a gente que se ha quedado embarazada así como de, bueno, seguro que lo acepta cuando lo vea y no lo han aceptado. No, no, no. O incluso que le han hecho abortar o han decidido abortar o han acabado solas con el hijo o al revés, ¿eh? Él quería el hijo y ella pues no lo quería y han acabado pues él con el bebé y ella pues ha ido. Pero dices, luego consideraciones éticas aparte, ¿eh? Pero, claro, ¿cuál es el problema? Así que ya te lo dijo, ya te lo dijo. No se fuerzan las cosas. Con el amor, con la pareja, no hay que forzar las cosas, ¿vale? Bien, dicho esto, yo toco aquí, yo que estoy largando más que yo que sé. A ver dónde está Snowy ahora. Y, ah, me habido señales. Es que estoy un poco desorientado porque nunca he venido aquí. Yo me pierdo en mi casa para ir al baño. Ah, creo que ahí están las minas. Joder, pues hay que subir un rato. Allí, aquellas son las minas. Y ahí viene Snowy. Que, tío, está súper pendiente, ¿eh? No sé si hay miedo el bocadillo. Bueno, pues eso. No lo vivas como un rechazo tan profundo, tan rechazado. Tú también rechazas a gente. Y, oye, pues mira, vívelo como que no iba de ningún lado, pues cuanto antes lo dejes mejor. Como el camino. Espero que este camino lleve a algún lado. Si es un camino que lleva a ningún lado, pues más vale que lo deje, ¿no? Antes de que se complique. Bueno, cualquier duda, pregunta un correo a tomas arroba tomasabarro.net. Vaya vídeo más accidentado. Y Snowy y yo nos despedimos. Snowy, Snowy, mira, mira guapo. Es que hace casi todo, ¿eh? Dígase adeo. No, él pasa siempre. No pasa siempre si lo conozco de hace una hora. Mira lo que guapo. Ala, hasta el próximo vídeo. Chao, chao.